Tenemos una problemática social ya hasta el momento que involucra 128 padrones, 187 familias aproximadamente, y bueno, se ha venido trabajando con muy buena ayuda de todas las partes, todos los sectores políticos, el Ejecutivo inclusive ya estuvo reunido hace pocos días atrás con nosotros. Ahora, hoy por hoy se nos da casi que una cosa que no entendemos, que no sé si es por problema político o qué, si es problema de la política social en general, que aparentemente nos plantean de que para que haya una solución para Maldonado Nuevo, se planteaba una solución posible de disponer de un eje de un millón, un millón 200 mil dólares, para poder hacer frente al costo de la tierra, para solucionar con el empresario, que en algún momento tiene que terminar de cobrar. Ahora, nos planteaban que la única solución para que lo nuestro pudiera salir, tenía que estar incluido en un paquete de 35 millones de dólares que aparentemente en la Junta se lo tienen que votar, lo que son hoy por hoy la oposición, creo que se llama por un fideicomiso, porque es un crédito a más de esta gestión, a 15 años creo que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como vemos que quedamos en el medio y no entendemos, porque desde hace años atrás se vienen trabajando distintas otras posibles soluciones, que inclusive los que hoy por hoy son la oposición, le plantean al actual gobierno, o sea, sino a las otras bancadas que están acá, que se lo votarían 100%, hasta con las dos manos, lo dicen, como es, figurativamente.